Vamos a ver cómo afecta el hielo en los estúpidos y los mujeríacos. Paso 1. Un vaso de hielo. Paso 2. Y te voy a ir a mi compañero. Hielo adiestrado en la estúpida. Ven. Voy a ir por acá, por favor. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, joder! ¡Tamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, mi hijo! ¡Mierda! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! Yo creo que voy a limpiar. ¿Alguien te hizo algo? Pero sí, terminamos la tutoría. Hay que terminar la tutoría, va a dar mucho gusto hacia mi canal.